Los misteriosos mensajes que recibe China Suárez por parte de su expareja. La actriz y cantante quedó en la mira por la inesperada actitud de su exnovio. A pesar de que China Suárez acabó su relación sentimental con Rusher King en abril pasado, hay algo que siempre los va a unir, quieran o no. El amor de la actriz y el ídolo del pop urbano fue intenso y muy escandaloso, y con la ruptura, los mensajes que se enviaron el uno al otro se dieron en tono musical. Pese a que hoy en día esté en una relación con el cantante Laopi Graham, China Suárez ha dedicado varias canciones a su exnovio. Curioso es que, desde hace unos días, el que parece enviarle indirectas a China Suárez es el cantante. Hace unos días, cuando se encontraba de viaje por Estados Unidos, Rusher King hizo una publicación cargada de suspicacias al escribir, juntos éramos juego como Ease Up y Real. Pero como si fuera poco, en las últimas horas el intérprete estuvo compartiendo en su perfil de Instagram una story donde se lo puede ver cantando la reversión de su canción perfecta, que hicieron Daniel Agostini con su hijo chino. Cabe destacarse que Perfecta es el popular hit que Rusher King le compuso a China Suárez cuando estaban juntos y hasta ella formó parte del vídeo. Como respuesta a esa canción, la artista lanzó hace unas semanas Corazón de Cartón, donde dice, juro que voy a sacarte de mi cabeza y aunque me cuesta creer, era mentira cuando decías que era perfecta. La China decidió empezar el 2024 bien a lo grande entre viajes, pero su estadía en Punta del Este está dando mucho que hablar. Por lo que indican los medios, la modelo tuvo algún que otro encontronazo con su actual novio, incluso se la vio yendoce separada de él tras una merienda. Lo que fue uno de los escándalos del verano hasta el momento fue cuando recientemente quiso esquivar a la prensa al ingresar al recital de David Guetta y en su vida de la prensa, casi atropella a una joven.